Así fue, no solo en el mural de Zahir, también en otro que realizamos nosotros los chicos de Popcolor, en el homenaje de Molina Campos, y después en distintas casas, fueron vandalismo en tapeales, autos, así que fue una serie de hechos consecutivos, todo en la misma noche. Bueno, y en ese sentido, ¿tuvieron que trabajar de vuelta, o les pidieron que intervengan otra vez? Bueno, no, o sea, ahora quedó todo como lo dejaron, las autoridades tomaron carta en el asunto, bueno, se trató de chicos menores, así que no hubo mucho por hacer. Digamos que mucha represalia no se pudo tomar al ser menores, pero bueno, nosotros llamamos a que recapaciten, a que tengan en cuenta esto que pasó, que no quede en un simple hecho de vandalismo y que puedan valorar todo el trabajo que se hizo, que aparte que es para el pueblo, para todos. Acá los que se perjudican son todos. Bueno, nosotros ya estuvimos interviniendo dos negocios de acá de la localidad. Bueno, queremos aclarar, porque en un principio nosotros malinterpretamos la publicación, o sea, no fuimos muy precisos a la hora de hablar de si había que pagar algo. O sea, nosotros ponemos el material, hablamos lo que es el diseño, lo que quiere hacer el propietario del negocio, y le estaríamos cobrando un mínimo para los gastos básicos, digamos, para hacerlo. Más que nada para los gastos de ustedes de la pintura y demás. Exactamente, sí. Bueno, ¿dónde estuvieron interviniendo? ¿De dónde también han recibido por ahí algún ofrecimiento? Bueno, estuvimos en Panadería Patricia, que es la panadería tradicional de acá de Cerodino. Después en otro negocio, los pancitos que quedan a la salida de Cerodino. Y bueno, ahora tenemos un par de paredes que nos están ofreciendo y estamos evaluando para ir a ver qué podemos hacer. Tenemos pensado que se realice un museo a cielo abierto, poder compartirlo con distintas instituciones, las escuelas, realizar algún tipo de guía, ir haciendo un recorrido. Valga la redundancia, hacer un museo a cielo abierto para poder ampliar un poco más la obra, cómo fueron trabajando los distintos artistas, el tema, la técnica, todo. Bueno, y aprovechando que se vienen los días lindos para poder hacerlo de esta manera, ¿está planificado más o menos para cuándo sería? Sí, suponemos que en un mes y medio, dos meses, vamos a estar acercando algún tipo de iniciativa, vamos a dejar los contactos nuestros y bueno, vamos a hacer una publicación para poder informarles a todos acerca de lo que vamos a realizar.